Portando mascarilla y guantes, el rey Felipe VI de España recorrió este jueves las instalaciones del nuevo y primer hospital de emergencia de Madrid, un centro de convenciones acondicionado para tratar los pacientes del coronavirus. La alarmante propagación del patógeno ha dejado a los hospitales españoles sin recursos ni espacio suficiente para todos los afectados. Hoy este hospital de IFEMA de emergencia es un auténtico símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos por un fin común. El recinto cuenta con espacio suficiente para hasta 5.000 camas. El gobierno de España ha confirmado más de 56.000 casos y al menos 4.000 fallecidos en su informe del jueves.